Los padres de Dishonored y Prey traen una aventura única que combina con un FPS lleno de acción, armas y poderes loquísimos. ¿Pero qué hace que Deathloop nos llame tanto la atención? Con estos motivos querrás darle tu tiempo a este juego. Imagina que estás atrapado en el mismo día de tu vida una y otra y otra vez, pues esto es lo que Colt, el protagonista de Deathloop, experimenta a lo largo de una historia sobre un bucle temporal que repetiremos cuantas veces sea necesario para eliminar varios objetivos en menos de 24 horas. ¿Lo fácil? Romper este bucle. ¿Lo difícil? Todo lo demás. ¿Lo divertido? Absolutamente todo en este juego. No importa cómo prefieras jugar, porque con la variedad de armas, poderes y habilidades tendrás tu propio estilo. Así decidas usar la invisibilidad y ser el más sigiloso, o la telequinesis para lanzar a tus enemigos al vacío, o simplemente aplicar el te disparo y corre que te alcanzo, Deathloop hará que tu partida sea diferente a la de los otros y que la disfrutes al 100 en cada repetición. Pero cuidado, solo podrás usar el bucle para revivir dos veces. Si no, te regreso al inicio. Para aquellos a los que nos encanta saber hasta el último detalle en la historia, el juego es un gran acertijo. Pon atención a todo a tu alrededor. Escucha, explora, lee y deja que los mismos niveles te lleven a entender mejor qué es lo que pasa en la isla y cómo va avanzando tu aventura. Romper el bucle será tu premio. Algo padrísimo del modo multijugador es que es completamente impredecible. Para empezar, este modo forma parte de la campaña y el objetivo es entrar en las partidas de otros jugadores con Juliana, la antagonista del juego, para así proteger el bucle. Llegó el momento de improvisar. Deathloop es una experiencia intensa en todo momento. Hace que explores posibilidades distintas cada que repites el bucle. Además, fue nominado a Game of the Year en 2021 y ahora celebramos su llegada al catálogo de Xbox Game Pass. ¡No pierdas el tiempo y corre a jugarlo! ¡Nos vemos en el др Abs. ... ... Gracias.